El alcalde que está supervisando las obras que realiza esta alcaldía, Cholitín, está observando con sus ojos, ahora estamos en el sector que une a San Pedro con Villa Cristal Centro, un importante puente se está realizando. Acá primero hablo con el alcalde, con Cholitín y después con los comunitarios. Bueno, gracias por la cobertura. Aquí estamos con Ramona, que es la presidenta de este sector. Este puente era un puente muy reclamado, muy pedido, y que nosotros entendemos muy necesario para esta comunidad, porque une dos sectores, que es Villa Cristal con el sector San Pedro. Aquí los niños a veces tenían que cruzar, para ir a las escuelas tenían que cruzar por el agua, por el lodo, y eso va a ser resuelto ya. Esto es una obra importante, y lo único que pedimos es al ingeniero contratista que la agilicen, porque la gente la ha estado esperando por horas, por segundos y por minutos. Así que Ramona, gracias por darnos seguimiento aquí. Cabola, como siempre, trabajando a favor de las colectividades. ¿Esta obra la está realizando la alcaldía, digo, y solamente, señor alcalde? No, claro. Bueno, el 99.9% de las obras que estamos haciendo, la alcaldía, la alcaldía. Si hay algunas obras que uno lleva a la colaboración, por ejemplo, como el boulevard, pero estas son obras eminentemente del presupuesto participativo. Sí, la presidenta de la Junta de Vecinos, saludos. ¿Cómo ve esta obra? ¿Cómo se siente? Gracias, Ramona José, para servirles. Damos las gracias a la intervención de la alcaldía con la presencia del señor alcalde, Rafael Barón Lucho Littín, porque esta es una obra que hace mucho tiempo la estábamos esperando. Es una obra, creo, del presupuesto participativo 2015-2017, que está pendiente. Es algo muy necesario para el sector, ya que teníamos inconveniente con el tránsito de los niños para comunicarse con la escuela de San Pedro, Villa Cristal a San Pedro. Y nada, darle las gracias a la intervención del alcalde. Ayer, ahora, aquí tenemos en plan la iluminación del sector. Ya estamos en esto. Tengo carta ya, ya esto es de mano de la alcaldía. Estamos esperando la intervención. Y como él lo dijo, ya el alcalde está en el barrio, señores. Ya, gracias a Dios, nos escucharon y veremos resultados. Sí. Cabo, el presidente de la Federación de la Junta de Vecinos también, Cacá, usted quería que quisiére este puente, Cabo, y este puente, ¿cómo lo ve? Bueno, excelente, porque para esta comunidad es muy importante. Y le dijimos a usted que vamos a hacer un periplo en todas las obras de los presupuestos que hay pendientes para que de aquí al 31 de diciembre, con Dios delante, todas las obras que haya pendientes queden concluidas para que el año próximo se haga un presupuesto nuevo. Ese es el acuerdo que se hizo con la alcaldía y los regidores. Y con Dios delante vamos con buen pie. Así que esperamos seguir visitando más obras. En el día de hoy no va a dar tiempo para visitar todas las obras que se están ejecutando, pero son muchas obras. Son alrededor de 33 obras en el primer cuatrimetre. Luego, en el segundo, vienen unas 25 obras más. Cabo, como presidente de la Federación, ¿usted se siente satisfecho de que las obras que ustedes como comunitarios han exigido, Cholitín, la está haciendo? Oh, pero claro, claro, porque es que siempre lo hemos dicho, que nosotros tenemos que estar los comunitarios de la mano con las autoridades. El comunitario que no respete y no coordine con las autoridades es un comunitario que ya está desfasado. Hay que estar al lado de las autoridades porque son los que tienen para resolver. Y muestra de eso, mire este puente cómo va, que en un mes y medio, dos meses, está listo para los niños cruzados y vehículos también. Gracias.